Un total de 2.085 personas se beneficiaron con la primera entrega de mercados que la Alcaldía de Montería inició la tarde del miércoles 25 de marzo. Fueron 518 mercados, los distribuidos con el apoyo de la Policía Nacional, Ejército y Defensa Civil en la Torre 3 de la Urbanización La Gloria, en el sur de Montería. De acuerdo con el gerente del plan de choque del COVID-19 en Montería, el secretario de Hugo Kerguelen, las raciones de alimentos llegaron a las familias de las siguientes poblaciones. 15 de población étnica, 29 discapacitadas, 81 adultos mayores, 125 víctimas, 11 de población LBGTI, 146 familias con actividad económica de vendedores informales, 96 familias de mototaxistas, 10 familias con población venezolana. Por su parte, el alcalde Carlos Ordosgoitia insistió en que los mercados se entregarán casa a casa y no se están haciendo listados para su distribución. El mandatario señaló que a partir de este jueves 26 de marzo se empezará la logística para llevar la donación a la zona rural. Asimismo, explicó que se dividió la ciudad en cinco zonas para atender una zona por día y cuando se complete el sexto u octavo día, se volverá a reabastecer a las familias. Esto quiere decir que haremos tres entregas de mercados por familia. El que hoy recibe en seis u ocho días recibirá un reabastecimiento, es decir, un segundo mercado y así hasta completar los tres. La alcaldía informó que las personas que no vivan en barrios vulnerables pero que devengan su sustento de la informalidad podrán llamar a las líneas 314-595-4957 o 313-580-1675 a partir de este jueves para que se inscriban en el horario de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 pm. Esta información que nos llegue vía telefónica estará sujeta a verificación para que el mercado llegue a quienes verdaderamente lo necesitan en estos momentos de emergencia sanitaria y económica generada por el COVID-19.